Desde que hace mucho que no sabíamos de Pepe Suárez, pues ya reapareció, se vino a vivir a México. Ah, regresó. Oye, hacía mucho que no sabíamos de él. No, ¿dónde andaba? Que nos cuente. ¿Dónde andaba? Que nos cuente dónde andaba. ¿Cómo estás, Pepe Suárez? Hola, muchas gracias por recibirme. Pues nada, 16 años fuera de México y estoy regresando. En este momento me agarraron. Tienen algo histórico porque tenía 16, 17 años que no entraba yo a Televisa. Estoy ahora mismo en Televisa, en un estudio prestado porque estoy haciendo un tour para un nuevo programa y me agarraron aquí. Perdón, yo tenía en mi casa preparado para recibirlas con mi logotipo de mi programa y tal, pero pues no se pudo. Estoy chambeando. Oye, ¿pero por qué te fuiste tantos años? ¿Qué fue lo que pasó? Pues sí, saliendo, justamente saliendo de Televisa estaba yo en un programa, Vida TV, el show, cuando me hacen una invitación para ir a Estados Unidos. Cada lunes se llevaban a un comediante y entonces me llevaron a mí con uno de mis personajes, Pepe Charrascas, pero al verme el señor Lieberman, al ver el personaje, le gustó mucho y me hizo una propuesta para quedarme con el personaje. Jamás me hubiera pasado a mí por la mente trabajar en Estados Unidos. Y entonces le dije sí, sí me quedo, sí vengo, pero quiero producir televisión. Y ahí empezó la locura. Me llevé en los años que estuve allá con él, me llevé a más de mil personas, entre directores, productores, escritores, elenco, comediantes, bailarines, cantantes. Y de ahí lo que ocurrió fue que Telemundo, pues al parecer sí se movieron los esquemas de que estaba ocurriendo en un canal chiquito que se convirtió en un network, en Estrella TV. Y a partir de ahí me jala Telemundo también y me llevan a hacer lo mismo, pero a Miami. Y entonces en 16 años estuve en dos de las empresas de televisión de habla hispana más importantes de los Estados Unidos. Primero con el señor Lieberman, luego en Telemundo. El señor Lieberman estaba en Los Ángeles, ¿no? Y Telemundo en Miami. ¿Cuál te gustó más, Pepe? Lo que ocurre es que en Telemundo, más que contratarme para cuestiones de producción, fue una contratación política. Entonces me contrataron para congelarme. Fue algo muy feo que viví. Y entonces para mí la experiencia que adquirí en Estrella TV era el canal 62. Y fui un engrane muy, muy, muy importante para que eso se convirtiera en un network. Y entonces para mí el verme realizado como productor creando, no solo produciendo, sino creando mis propios programas y llevándolos al aire, para mí eso ha sido una super escuela. Oye, eso hacen en muchas empresas. Cuando algo les está haciendo daño en la competencia, te contratan y luego no te dan trabajo. Entonces no puedes hacer nada. ¿Y por qué no me lo dijiste antes, Anita? Yo no sabía de eso. O sea, me dejaron tres años congelado. Fue espantoso, fue horrible. Fue una experiencia muy mala. Ya después me explicaron que efectivamente cuando eres un nivel ejecutivo muy top, las empresas hacen eso. Y no nada más en la comunicación. En todo tipo de empresas se roban a los ejecutivos y los congelan. Pero yo no lo sabía. Ándale. Bueno, pero te pagaron por lo menos, ¿verdad? Eso no es el problema, Ana. Cuando si hubiera tenido 20 años, 30 quizás, dices, ¡sabes qué padre! Me están pagando muy bien un departamento en Miami, casa en Los Ángeles, autos en los dos lados, oficinas en Universal Studios Hollywood, otras en Miami. Esto suena maravilloso. Pero cuando tienes ya casi 50 en ese entonces, ahora estoy por cumplir 56, cuando tienes esa edad, cuando has manejado producciones completas, cuando 300 personas están bajo tu cargo, créeme que es algo terrible. Es de tener una locomotora de la nada. Es horrible. Claro. Y frustrado, ¿no? Te sientes frustrado. Totalmente. Entonces ahora me vine a México justo en el momento de la pandemia. Entonces me tocó estar encerrado. Y encerrado se me ocurrió. Dije, ¿qué voy a hacer? Porque yo ya sabía que esto iba a durar mucho. Yo no pensé eso de que en dos meses se va. Yo ya venía escuchando las noticias de Asia y de Europa. Entonces, encerrado en un departamento sin absolutamente nada, sin contactos, sin amigos, sin poder dejar entrar a nadie en mi departamento, compré por internet unas lámparas con mis cámaras de tabletas. Y entonces empecé a escribir, para no hacerles el cuento largo, para irnos rápido, 265 sketches, 17 personajes, 16 programas de televisión de 22 minutos cada uno. Y así es como voy a hacer ahora el lanzamiento de Pepe Suárez es políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando llego a México me encuentro con que ahora todo está prohibido, todo es incorrecto, ofendes a todo el mundo. Entonces, ahí, ahí donde nadie, donde los comediantes no se quieren meter, ahí es donde yo me estoy echando un clavado, haciendo una crítica social y política, en comedia, desde luego, de lo que se está viviendo en este momento en México. Así que, hasta ahí, estaba listo todo programado para sacar un programa de 22 minutos, un programa de media hora al aire, en YouTube y en Facebook. Pero, hablé con un consultor, con un profesional que creo que ustedes lo conocen, que se llama René Franco. Y René Franco me acaba de cambiar todo el lanzamiento de mi programa. Me dijo, no, tienes un productazo para salir como para quemarlo en cuatro meses, porque un programa semanal, son 16 programas en cuatro meses. Me dijo, no, tienes todos los personajes para irlos recortando e irlos metiendo en las redes sociales y mejor preséntalos de esa manera. Así que, al parecer, así va a ser. Pero, de cualquier manera, el proyecto es Pepe Suárez, es políticamente incorrecto. Oye, pero tienes tu canal de YouTube, ¿no? En tu canal de YouTube es donde están pasando estos personajes o no. Todo va a ocurrir, desde luego, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todas las redes sociales. La página de Internet es www.politicamenteincorrecto.tv. Ahí viene toda la información, ahí yo ya subí todos los datos, porque si los voy a confundir, porque unos son Políticamente Incorrecto TV, otros .tv, otros TV, porque no en todas los pude tener igual. Son 17 personajes, ese es uno de ellos, es una parodia de una actriz que ustedes conocen, que se hizo muy viral durante la pandemia. Pepe Charrascas, que es un macho mexicano, pero mandilón. Tengo una monja que se la pasa pensando en sexo. Tengo a Anartista, que es la representación de las anarquistas que ahora destrozan la ciudad, pero no saben de qué trata la reunión, el meeting. Cuquita y Mácara, que además lo hice mucho más difícil todavía. Yo solo, encerrado en mi departamento, me maquillé, me caractericé, me iluminé. Todos los bugs que ven atrás de los personajes no son fotografías, fueron creados cada uno, se le fue integrando, y además tienen movimiento, muchos de ellos. Entonces, pues todo lo hice en dos años y medio. Es un trabajo de dos años y medio de pura risa. Puros personajes disruptivos que yo creo que van a causar polémica. Mira, pues, ¿y Televisa te va a hacer el programa? No, no, no. ¿Vas a hacer estos programas con Televisa o no? No, 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 no. Porque en muchos de los sketches hablo de política y pues saben que no se puede hablar de política en los programas. Esto que me cacharon ahorita, se supone que no se debe saber. No, Televisa, pues, me hicieron una invitación para otro programa. Esa es otra historia que todavía no puedo platicar. No voy como actor, eso se los puedo decir. Entonces, no, yo soy un ejecutivo. Ahora regresé como ejecutivo y como productor. Traigo 12 proyectos bajo el brazo. Y quiero ponerme a las órdenes de las empresas, de la empresa que quieran. Casualmente, de la nada, me llamó Televisa para un proyecto y me cacharon ustedes ahorita. Este es el foro de hoy. Esto ni siquiera es el foro. Me trajeron aquí a ver dimensiones. Esto no tiene nada que ver. Pero pues ni más. Me tocó que me descubrieran aquí. Oye, pues, qué bien, Pepe. Eso me da mucho gusto que ya estés de regreso. Porque sí hacía mucho que no sabíamos de ti. Me fui a hacer lo que nunca me hubiera imaginado. Fui una parte importantísima para que un canal pequeño que solamente salía en Los Ángeles y en San Diego se convirtiera en un network a nivel nacional que llegara hasta 16 estados de la nación hasta cuando yo me fui de ahí. Muchas estrellas, muchas producciones. Ahora ha dado un giro totalmente. Ahora se llama Estrella Media. Están aliados con TV Azteca. Ahora, este, yo ya no sé de ahí. Ya no, después me fui a Telemundo. Luego Telemundo me llamó 19 años de no sé. ¿Perdón? No, digo que te agradezco que te hayas conectado con nosotros. Y espero que nos vayas contando de tus proyectos. Te los voy diciendo. Les agradezco mucho conocerlas, por lo menos porque nunca en 47 años de carrera había tenido el gusto de tener una entrevista. Entonces, que sepan que sí voy a estar trabajando, produciendo, que la gente me siga, por lo pronto, políticamenteincorrecto.tv, en la página de internet. Ahí está toda la información. Los sketches van en todas las redes sociales. Y mi red social personal, Pepe Suárez Actor. Y ahí estaré. Y esto, pues, vamos a ver qué pasa con esto. Por lo pronto, que me sigan en mi programa. Ándele, pues. Pues muchas gracias, Pepe. Y bienvenido. De regreso. Les agradezco mucho. Gracias. Y felices fiestas. Gracias. Que te va.